Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro era azul con blanco Eran elementos de la federa Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndola quieren para traficar ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué para las celdas van a caminar? O solo que traigan de los que me gustan Con eso todito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes dicen que se arregla Y todas las zafras nos dejan chambear ¿Cuánto es lo que piden? Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan para el rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos bajó a aterrizar Pero lo más raro era sol con blanco Eran elementos de la pedera